Bueno, les decía, el mundo no se detuvo, nosotros muchas veces miramos y decimos, bueno, ¿qué pasó durante el fin de semana? Pasó de todo, hoy estuvo pasando de todo, ahí para compartir imágenes increíbles, notas muy importantes, pero, ¿se acuerdan que el viernes poníamos una imagen con sonido ambiente? Ya ahora Salvador, el director, las va a poner, pero antes les quiero contar un poco. Veíamos como los soldados a través de, se ríe Pedro, el camarógrafo, sí, porque si no salva, ya manda la imagen, entonces le voy avisando en vivo. Veíamos como los ucranianos con las cámaras, a veces en los cascos, en los trajes, nos van llevando a esa guerra, no les digo en vivo, pero estamos ahí, los escuchamos respirar, vemos qué pasa. Bueno, ahora han sido los rusos que en estas últimas horas buscaron mostrar que, mientras Zelensky, el presidente ucraniano, dice, la guerra es dura, el frente es complejo, pero no estamos retrocediendo, estamos avanzando, hemos tomado un pueblo más. Bueno, los rusos, con la imagen que tiene mucha fuerza, obviamente, quieren dar otro mensaje, y es este, miren la imagen y escuchen. Muy similar a la que veíamos el otro día. ¿Se acuerdan cuando veíamos a los ucranianos metiéndose en trincheras? Y yo veo esto realmente en mi pacta, porque no es el pinball, no es un juego, no están jugando, esto es la guerra, la trinchera, el momento en que están combatiendo, buscando a los soldados ucranianos. Bueno, la información va y viene, sobre lo que está pasando. No deja de impactarme, la verdad que veo muchas imágenes de esto. Obviamente es parte de la propaganda, que ambos bandos buscan mostrar que están ganando, algo que todavía no sabremos hasta que esta ofensiva ucraniana lleve un par de semanas más. Con estas imágenes, y siempre, vuelvo a lo mismo, ¿no? Acá muestro las cartas, pero me acuerdo la guerra del 91 en el Golfo, que lo que veíamos eran luces de colores, no entendíamos nada. Acá es al detalle, ¿no? Y prácticamente estamos con los soldados. Bueno, esta es la imagen que mostró el Ministerio de Defensa. ¿Qué contaban los soldados de su ofensiva y de lo que dicen es un éxito para Rusia? ¿Y cómo es el momento en que los rusos se encuentran con armas que Occidente, que los europeos le están dando a los ucranianos? Miren. ¡Granato, granato! ¡Granato, granato, 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 granato!